¡Presente! 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 Precisamente nosotros representamos toda la esperanza. La esperanza de un país que haya sido olvidado, humillado, vilipendiado, ultrajado. ¿Por quién? Por los poderosos de siempre. Mismo que hemos enfrentado en los últimos 28 años de distintas formas. Lo hemos enfrentado cuando tratan de arrebatar de los derechos a los trabajadores por reformas laborales. Lo hemos enfrentado cuando exigimos salarios dignos, reducir los precios de la canasta básica, congelarlos y aumentar los salarios con solo con la realidad. Lo hemos enfrentado cuando aprueban leyes como, por ejemplo, la de seguro social, que afecta a los trabajadores, en términos generales, indistintamente qué tipo de trabajador calificado soy. Si soy un trabajador calificado con título universitario o si soy un trabajador manual. Lo hemos enfrentado cuando cambiaron la tabla de pagos de impuestos y nos obligaron a nosotros todos, asalariados, a pagar más impuestos que los empresarios. Lo hemos enfrentado cuando trataron de tomarse la comarca Nouveau-Bulé, cuando trataron de vender las tierras de Colón. Lo hemos enfrentado cuando están devastando nuestras riquezas naturales. Lo hemos enfrentado y lo hemos denunciado cuando ellos han tratado de vender la soberanía nacional. Cuando firmaban los tratados de libre comercio, lo hemos enfrentado y esa lucha del pueblo humilde, honesto y trabajador ha permitido ir acumulando fuerza necesaria para desafiarnos a ellos en sus propias reglas. Es así como, cuando nos enfrentamos con la reforma de 95, creamos a CONUSI, la central obrera, que agotina más de 49 sindicatos. También fue así como logramos enfrentarlo cuando trataron de, precisamente, Pérez Valladares, dejar el centro multilateral antidrogas para que en este país siguieran las bases militares gringas. En el Frente Nacional de Defensa de la Soberanía y los enfrentamos en el Seguro Social, con el Frente Nacional de Defensa de la Seguridad Social, que hoy es frenadero y que agotina, 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 ag las dos tareas estratégicas que planteamos desde el 2007. Constituyente originaria para barrer la podredumbre el Estado mafioso en que convirtieron al país. 2007, estamos en el 2018, es decir, hace 11 años, hombres, mujeres, sentados aquí, delegados de Frenadezo, debatimos eso. Debatimos también organizar al pueblo en todos los sectores y en todos los ámbitos, estudiantes, campesinos, obreros, indígenas, profesores, moradores de barrio y comunidades, construir poder popular, el nuevo poder capaz de sobreponerse al poder de ellos. Y en el tercer congreso extraordinario, después de las elecciones en que salió electo Martinelli, dijimos hay que complementar nuestra estrategia con un elemento táctico que nos ayude a llegar donde no habíamos llegado. Entonces salió la idea de construir un instrumento político electoral, ¿saben cómo se llama ese instrumento político electoral? Frente amplio por la democracia, así se llama. Y lo desafiamos y sufrimos la consecuencia de ese desafío. Pero no nos rendimos, volvimos a consultarnos, volvimos a hablar, volvimos a buscar nuestras ideas, sí, a sanar nuestras heridas, pero a llevar adelante nuestras batallas de ideas. Y decidimos, en un congreso de frena de eso, volver a inscribir el Frente Amplio por la Democracia. ¿Gracias a quién? Gracias a todos ustedes que están aquí y los compañeros de todo el país. ¿Para qué? Declaramos que el Frente Amplio por la Democracia es anti-neoliberal. ¿Qué significa eso? En un gobierno del Frente Amplio, y es parte de la propuesta nuestra, no vamos a permitir privatización del seguro. No vamos a permitir aumento de edad y jubilación. Tampoco aumento de la densidad de cuotas ni de las cuotas. Eso no lo inventamos hoy. Lo dijimos desde que lo estamos enfrentando a ellos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recuperar los robados de la caja. Vamos a permitir que la caja pueda hacer lo que la ley orgánica hoy dice. Puede prestarle a los asegurados para fortalecer sus finanzas. ¿Prestarle en qué? En hipoteca, préstamo personal. Vamos a ver que el Banco Nacional pague los intereses que corresponden. Y vamos a discutir cómo esa entidad se mantiene pública y puede mantener las prestaciones que brinda a los trabajadores y a su familia. En materia de trabajo, estamos proponiendo trabajo decente, dígase, permanente, salario vuelo, estabilidad laboral, recuperar lo que le robaron al pueblo trabajador. Estamos proponiendo, además de ellos, situaciones concretas como el concurso por la plaza de empleo de los servidores públicos para cuando llegan los gobiernos no puedan votar lo que pasa hoy, uno y otro peleándose llegan. El trabajo es un derecho constitucional, el derecho al trabajo, y lo tenemos todos. Estamos proponiendo claramente aumento general de salario que no se ha dado. Lo decimos cada vez que discutimos en la Comisión de Salario Mínimo. Estamos proponiendo, además de ello, bajar los precios congelarlos. Porque esa arbitrariedad que se llama libre oferta y demanda, que explota al pueblo panameño, sube los precios, ¿de qué cosa? De los alimentos. De forma anárquica. Usted va hoy, compró una libre de carne en un dólar, va mañana y se la venden en dos, y si regresa al día siguiente vale tres y no pasa nada. Eso hay que acabarlo. Los precios tienen que ser justos. ¿Para quién? Para los productores, para nosotros los consumidores, y garantizar que la ganancia sea razonable para los distribuidores o comerciantes. Estamos planteando, adicionalmente a ello, la necesidad de acabar con esa planilla 080, 172 y cualquier forma de robarse la plata de los pobres de este país. Eso no puede seguirse permitiendo. Como no podemos seguir permitiendo que los salarios de la burocracia, de la alta burocracia, dígase diputados, ministros de Estado, presidentes, magistrados, sean salarios exorbitantes. Vamos a proponerle siete salarios mínimos, que es con lo que proponen ellos que el pueblo debe trabajar y vivir con un salario mínimo. Es decir, que vamos a acabar esos privilegios. Estamos proponiendo fortalecer el agro. Me decía, caballero, hace un rato que hablamos, que el productor de apellido Atanasiares dice que quiere hablar porque él recuerda perfectamente que fue casi el único productor junto a las fuerzas organizadas de Frenadero que nos opusimos a los tratados de libre comercio. Y ahora el sector vive los estragos en los tratados de libre comercio. Vamos a revisar, vamos a fortalecer el agro, vamos a darnos préstamos blandos, vamos a tecnificar, vamos a agrandizar que el mediano y el pequeño productor puedan hacer producción y agrandizar mercados, que es lo que se necesita, caminos de penetración y poder traer el producto barato a la población. Ahora nuestros productores lloran porque todos sus productos se los importan y se los importan en el momento que ellos cosechan, eso debe acabarse. Y podemos acabar, no cabe duda de que sí podemos hacerlo. Así que vamos a garantizar seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. Mientras nosotros nos oponíamos, otros decían que esa era la modernización, modernización que nunca llegó y que además dijeron que iban a venir, venían los productos con precios bajos y todos conocemos los altos que están los precios. Vamos a buscar los recursos del Estado. ¿Cuáles? Los que están por vencer los contratos de concesión de las ocho empresas eléctricas, de la telecomunicación, de los puertos o cualquier otro. Y se debe renacionalizar cualquier recurso del Estado para ponerlo al servicio del pueblo panameño, de su desarrollo, de su educación, de su vivienda, de su trabajo, de un buen vivir, que es lo que requerimos nosotros. La economía va a ser planificada de manera tal que podamos desarrollar los ejes de ella que no se han desarrollado. El sector primario, precisamente el sector agrícola y también el sector de la industria que no está desarrollada. Vamos sin duda a ser el gobierno que el pueblo anhela, que tanto quiere. El pueblo quiere vivir en paz, tener seguridad social. El pueblo quiere tener buenos trabajos, buenos salarios. Quiere tener tiempo para esparcirse junto a su familia, a sus hijos, a su mujer. Necesitamos, necesitamos, perdón, que el país cambie. Y para que cambie la estructura, entonces la constituyente originaria será la primera medida con la que vamos a trabajar. Van a querer emozalarnos, decirnos que eso no está en la vieja constitución, que tenemos que respetar los poderes constituidos. Por eso es que el pueblo es el soberano. Porque si el pueblo quiere, la constituyente será una realidad y la vamos sin duda a promover, a discutir, a analizar y la vamos a hacer una realidad. Porque los poderes constituidos no pueden seguirnos robando como lo roban hasta ahora. En materia de impuestos, vamos a cambiar la tabla. No puede ser que los asalariados paguemos más que los empresarios. Aquí el que gana más tiene que pagar más. A propósito de los subsidios, aquí se acusan a los pobres de que reciben subsidios. Y los que más subsidios reciben, solo empresarios. El tanque de gas, por ejemplo, el subsidio, ¿a quién se lo dan? ¿Al pobre o a los dueños de las empresas que venden el producto? Va a ellos. Igual que los subsidios de electrificación y demás. Vamos a defender el equilibrio del hombre y la naturaleza. ya ustedes observan cómo se ha devastado y cómo se sigue devastando nuestra riqueza natural. Minera Panamá, la concesión minera a cielo abierto tendrá que ser discutida y saber claramente qué condiciones nuevas van a haber allí. Porque la devastación natural no tiene precio. Tendremos que analizar este tipo de situación. A los compañeros indígenas, a los de tierra colectiva, les vamos a respetar sin duda sus condiciones ancestrales, su cultura, su gobierno. Y en materia de educación creemos que el 6% que se ha planteado por los gremios docentes, que además aparece como reivindicaciones de nuestro pueblo, debe ser invertido. Adicional a ello, parte proveniente de los recursos del canal. Es decir, ¿es posible construir una sociedad distinta? Es perfectamente posible. ¿Es posible que el pueblo humilde y trabajador sea capaz de levantarse sus pies y darse gobierno y darse el Estado y fundar el nuevo Estado? Eso es posible. Y que no nos digan que no, porque tenemos que respetar el orden actual. Un ejemplo solo debe traernos a la memoria la posibilidad real de la transformación que creemos. En 1903 no existía constitución en este territorio, existía la colombiana. Y el pueblo, junto a los que dieron la la posibilidad de fundar la República en ese momento, valga la parte histórica de la reivindicación del pueblo, crearon la República de Panamá. Y no fue hasta 1904 que se debatió una nueva constitución. Significa que nosotros podemos crear una nueva constitución. Solo tiene que estar en el imaginario de todos. Hombres, mujeres, niños, todos. En educación tendrá que respetarse las organizaciones estudiantiles. Recuperar la unión de estudiantes de secundaria. En la universidad, la unión de estudiantes universitarios. En las escuelas, la Asociación Federada de los Estudiantes. Allí, los estudiantes debaten, analizan, crean sus mentes en función de elementos críticos de la sociedad. El pensum académico debe cambiar. Formar hombres y mujeres pensantes, humanistas, capaces de entender el fenómeno de su sociedad, de su realidad y cómo el mismo puede ser transformado cada día para mejor. Los talentos de todos nosotros es la suma de la fuerza de nuestro pueblo. El talento de mis compañeros aquí sentados, el talento de los obreros, de los campesinos, de los indígenas, de los moradores de barrios, de los profesionales honestos, de los empresarios honestos. Es la suma de las capacidades que tenemos para fundar lo que queremos. Queremos un país para todos. Queremos la patria para todos. Muchas gracias, compañeros. ¡Esobre, se siente a un presidente!